5 Son las 8 o 9 minutos en el sol de la mañana Miren, hay una, verdad, desde ayer Fue en San Francisco de Macorís Hoy es en Baní Una huelga de comerciantes por el asunto este De soluciones o impresoras fiscales Y el ITEBI Hoy la huelga es en Baní Tenemos precisamente aquí en la línea telefónica A Ramón de los Santos, que es el coordinador provincial De la Federación Dominicana de Comerciantes en Baní ¿Cómo estás Ramón? Muy buenos días, muy buenos días Yo estoy muy bien, gracias señor Muy positivo ¿Cómo está? O sea, hoy es huelga ya ¿Cómo está el respaldo de los comerciantes? ¿Qué, lo que ustedes, cómo ven la situación? ¿Y por qué están planteando esto de esta manera? Bien, fíjate El respaldo de los comerciantes Hasta este momento está en un 100% En un 100% Hemos caminado temprano Desde las 7 de la mañana La zona del mercado está totalmente cerrada Y hemos caminado Gran parte de la provincia Y no hemos encontrado aún Ni un pequeño formado abierto Nosotros estamos totalmente positivos Y esperamos que en la medida que vaya calentando el sol Así mismo se vaya manteniendo Es de apoyo total ¿Nos puede explicar el porqué del paro? Sí, mira Este cierre comercial Al igual que se hizo ayer en San Francisco de Macoís Es en protesta por el aumento del ITEBI A los productos de la canasta básica familiar Como la azúcar, la leche La chocolate, el café, la mantequilla Tal como lo han empezado directamente a la gente de impuestos internos Ellos no tienen la logística Ni el personal técnico Para darnos el soporte que nosotros necesitamos Una pregunta Ustedes no han tomado en cuenta Lo que ha explicado la Dirección General de Impuestos Internos Que aquellos negocios Con ingresos por debajo de 7.8 millones al año O con transacciones por debajo de 30 millones al año Están exonerados de esto Fíjate El decreto 451-08 No establece eso Esto es un invento que se han hecho a última hora En virtud de nuestra lucha Si ustedes buscan el decreto 451-08 Establece en su artículo segundo Que todos los negocios están incluidos Y con relación al 7.8 Eso es para procedimientos de tributación simplificados Y eso es, te voy a decir, esto es un cierre negocio Por ejemplo, un negocio que venda 6 millones de pesos Pagaría de impuestos 812 mil pesos ¿Y qué negocio soporta pagar 800 mil pesos de impuestos? Vendiendo 6 millones Porque es imposible Entonces, lo que se está mal informando a la ciudadanía Nosotros nos hemos reunido con ellos en cuatro ocasiones Y no nos hemos podido poner de acuerdo Precisamente porque lo que ellos plantean Es insólito No existe negocio que lo resista Pero el director de impuestos internos Que estuvo aquí con nosotros en el programa Dice que para los que sean de 7 millones para abajo No van O sea, no le plantea incremento de impuestos Simplemente una especie de ordenamiento De hacerle orden en sus cuentas contables Y que incluso el impuesto interno lo va a ayudar a eso Y que de los otros De 7 en adelante hasta 30 millones No es que van a pagar más Sino que van a estar ordenados para pagar Es lo que dice el director de impuestos internos Realmente ellos tienen una gran capacidad de utilizar la palabra Y de exponerlo así Pero nosotros que hemos tenido Y los invito a ustedes también Que busquen el decreto Y que vean la realidad Porque si así como está en el decreto Que dice que todos vamos ¿Verdad? Porque entonces Bueno, que hagan un decreto Entonces que establezca Todo el mundo tiene que pagar Pero no es así En realidad no es así Y yo le estoy hablando con los documentos de ellos Existe un volante Que ellos tienen en todas las oficinas de impuestos internos Que es el número 26 Que también los invito a que ustedes lo busquen Los estudien, los analicen Y se van a dar cuenta Que todos nos estamos confundidos El proceso como sigue Ramón Después de la huelga en Baní ¿Qué van a hacer? Bueno, después de la huelga en Baní Viene Moca Viene Barber de Mao Después van a venir pagos regionales Y si no llegamos a un acuerdo Como pretendemos llegarlo Porque nosotros estamos abiertos al diablo Lo que pasa es que queremos dialogar Por una base justa Que no se cierren los negocios Entonces vendría El 30 y el 31 de este mes Es un cierre nacional Bueno, gracias a Ramón de los Santos Coordinador de la provincia Peravia De la Federación Dominicana de Comerciantes Y seguiremos en contacto Es verdad que se murió con el señor Arnaiz Hay un rumor Pero parece que no es verdad Lo desmintieron Lo desmintieron Dijeron que él está bien O sea, está con una situación delicada de salud Pero recuperándose Y vamos a orar porque se sana Así es Tenemos desde Las Vegas, Nevada A Víctor Gómez Casanova ¡Wow! ¡Aplausos! Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Un abrazo a todos Saludos para el equipo ¿Qué horas hay allá, Víctor? Y para todos los oyentes Del Sol de la Mañana ¿Qué horas hay allá? Estamos aquí en la... Aquí son las 4 Las 4 y 15 de la mañana ¡Qué madrugador! Ahora es temprano, Víctor Víctor, siempre se le va a... Mucho frío El cambio de horario Y con el clima aquí es fuerte Por el frío ¿Hace frío? ¿Cómo está la temperatura, Víctor? La temperatura está a 4 grados Celsius Ahora mismo ¡Mamacita! ¡Pero está frío! Víctor, te vi con unos lentes ahí rarísimos En una foto en Instagram Los Google Esos son los lentes de Google Unos lentes que ahora la computadora Te la integran dentro de esos espelos Y entonces tú puedes ver Ver en una parte del lente Como si fuera la pantalla de la computadora Que estuvieras viendo Y con pasarle el dedo A una de las partes de los espejuelos Pues haces como si fuera el mouse Es una tecnología de punta Que se está utilizando aquí ahora Con los Google Los lentes de Google Pero también ayer vi Varias informaciones Que son muy impresionantes Por ejemplo Que van a estar en el mercado Para el año 2015 Y que en República Dominicana Estoy seguro que van a ser De gran utilidad Al igual que en todas partes del mundo Por ejemplo Estuve viendo un stand de agricultura Donde con una especie de termómetro Con una especie de varilla Tú le entras a la tierra Esta varilla Este artefacto Y te informa Directamente a una aplicación De tu celular O de tu computadora Las necesidades que tiene tu siembra Si le hace falta luz Si le hace falta agua Si le hace falta abono Cualquier situación Que esté pasando Sobre la siembra De tu producto Te lo informa directamente También he estado viendo Los drones Que ustedes recuerdan Que comentamos Y tuvimos varios programas Discutiendo sobre el impacto De los drones Ya aquí Se utilizan los drones Para hacer Por ejemplo Un mapeo Para hacer Una especie De super vigilancia De super vigilancia En el aire También se utiliza Para hacer cualquier tipo De tasación De terrenos Algo impresionante También Samsung ha estado Tirando la casa Por la ventana Con todas las aplicaciones Que ha estado presentando Y con todos los productos Las tabletas Los celulares Pero también Algo que me impresionó Mucho fue Un sistema Que se está utilizando Ahora de robótica Para que personas Con condiciones especiales O con necesidades especiales Puedan Suplir Sus necesidades Por ejemplo Si a una persona Le da un derrame Cerebral Que le paraliza Una parte De su cuerpo Pues entonces Le adaptan Una manga Especial Al brazo Y una manga Especial Al pantalón Y entonces Con el otra parte De tu cuerpo Con la mano derecha Puedes disponer Cómo mueves La izquierda Que estaba Inamovible antes Y también Personas que no Pueden caminar Pues le ponen Unos pantalones Especiales De robótica Que le va Moviendo las piernas Y le va Permitiendo caminar Con el mandato De una de las manos O sea Es mucha La tecnología Que se está utilizando También he visto Unos chips Que te presentan En los dedos Para llevar Un monitoreo 24-7 De lo que es Tu presión arterial Tu ritmo cardíaco El corazón Lo que tiene que ver Con el azúcar Ayer vi también Un aparato Para los asmáticos Que es muy interesante Que con solo Tú ponerlo En el cuello De la persona asmática Le permite Un monitoreo Permanente Para avisarle Al médico Cualquier situación Que necesites Y hoy Para mí Personalmente Es el día Más importante Porque hoy Vamos a Venecian Que es una parte Fuera de la feria Donde está concentrado Todo lo que tiene que ver Con educación Con e-learning Pantallas inteligentes Tabletas y computadoras Con programas especiales Para aprendizaje O sea Que es una experiencia Maravillosa El vivir Todo esto aquí Ni hablarle De las plasmas Como están ahora Las computadoras Y las pantallas De televisión Curvas Con 85 pulgadas 3D Algo realmente Impresionante Esta feria Como les decía El otro día Es como si uno Se montara En una máquina Del tiempo Del tiempo Y se transportara 20 años Hacia adelante Para ver Cómo va a ser El desarrollo Tecnológico De la población Mundial Y ustedes por allá ¿Cómo están? Muy bien Extrañándote a ti A Julio Pero ya tú te incorporas El lunes ¿No? El lunes Ya estamos de vuelta Por allá Si regresaremos El domingo Y ya el lunes Estamos de nuevo Para allá En mi cuenta De Twitter Estaré subiendo Ya lo he estado haciendo Todas las fotografías Y todas las explicaciones Porque esto es increíble Esto es grandísimo O sea Más de 150.000 personas Se han registrado Para venir a esta Feria Mundial De Tecnología Aquí en la ciudad De La Riga Víctor Y eso cierra El C Cierra a las 7 de la noche Ustedes se han juntado Gidec El Canita Tú ¿Qué hacen en la noche? Y no solamente No Y está también Hipólito Delgado También está la gente De Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios Son dudan Con nosotros en Sol Ravelo y Fernández Están aquí también Y nos hemos Hemos coincidido Viendo diferentes productos Y diferentes estanos Fueron a Rino El Club de Playboy No, no, no No fueron Dígame Fueron a Rino El Club de Playboy No, no, no José No hemos tenido Víctor Víctor Dile que de los asuntos personales No se habla en el trabajo No, pero además Víctor no fue eso Víctor es un hombre Ya Lo que pasa Lo que pasa Que tú sabes Que esta ciudad Es una ciudad Esto es increíble Aquí todo es casino Alcohol Diversión O sea Es una ciudad muy Tal y como se ven en las películas Yo no había venido nunca Yo no conocía la ciudad de Las Vegas Y cuando lo he visto Veo que es tal como se presenta en la película Todo O sea Es increíble No hay un supermercado El espectáculo de Las Vegas Esta noche Porque quería concentrarme Primero en el trabajo Y cuando concluyera la feria Que cierra hoy Esta noche quiero ir al MGM A ver a David Copperfield Y a los hombres Y mañana Voy a ver si mañana Puedo también ir a ver al Blue Blue Men Group A los hombres de azul Y Selin Eso es Selin Dion El espectáculo de Selin Dion Ya lo repusieron Sí, sí Selin Dion está en el Cesar Palace Me parece En el MGM No sé Porque también esa es otra Que la avenida Bueno, Aero Y tú que has venido aquí Sí En el Mandalay Y ahí en todos esos hoteles Cuando la avenida Que tú la recorres Es increíble O sea, es una ciudad No, eso es increíble 24-7 Todos los espectáculos Que a la vaga Todos los llevan Todos importados Todos los letreros No pasa nada Perdón Que todo es importado Todo se lleva allá Porque es un área del desierto Víctor Traten de hacer un tour En helicóptero Por la presa Hoover Por la presa, sí Por la presa Hoover Eso es histórico Para hacer un recorrido Por el Gran Cañón También presenta La presa Hoover La presa Hoover Y todo eso Y es muy interesante Está cerrado Lo del ¿Cómo se llama esto? No, lo de la montaña rusa Que está en el New York New York Pero sí Está cerrado por el frío Por el tema del frío Imagínate La montaña rusa Y está la Stratosfera También Que es el restaurante Que va dando vueltas En la azotea De los edificios Así es Bueno Víctor Gracias hermano Por el reporte Y nos vemos El próximo lunes El domingo El domingo llegamos Y nos vemos el lunes Allá Un fuerte abrazo a todos Igual Gracias Víctor Gracias Gracias